El gobierno dominicano siempre ha sido sensible con la sociedad dominicana y con los diversos sectores que demandan recursos. Ahora nosotros no estamos obligados a lo imposible y lo que podemos es lo que está planteado en el presupuesto que vamos a tener para el próximo año 2016. Realmente las explicaciones que dimos a los honorables diputados y senadores no dan espacio más que para aprobar el presupuesto tal y como lo hemos presentado. No sé, ellos van a reunirse de nuevo el martes y ellos lo van a introducir en el Senado, en la Cámara de Diputados cuando ellos lo entiendan conveniente.